¿Puede Alberto Moleiro jugar para la selección cubana? En teoría la respuesta es sí. Ahora, la pregunta que verdaderamente debemos hacernos y a la que vamos a dar respuesta en este video es ¿Qué posibilidades reales existen de que Alberto Moleiro algún día juegue para la selección cubana? Vamos allá. Como les decía, Alberto Moleiro en teoría puede jugar para la selección cubana. La FIFA admite que un jugador represente tanto a su país de nacimiento como al país de nacimiento de sus padres o incluso al de sus abuelos. Pero ¿qué posibilidades reales tenemos los cubanos de ver algún día Alberto Moleiro vestir la camiseta de la selección? Creo que en el camino nos encontramos con dos obstáculos principales. El primero, la selección española. Si bien es cierto que por el momento no parece que vaya a ser llamado a la selección absoluta de España en un futuro cercano, sí es cierto que Alberto Moleiro viene haciendo todo su proceso de selecciones con la selección española desde categorías inferiores. Por lo tanto, ya está en el radar de la Federación Española de Fútbol. Y si como ha dicho el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas tiene tantas ofertas de clubes grandes, existe una mayor posibilidad de que termine la selección española. Porque no es un secreto para nadie que es mucho más fácil llegar a la selección española desde aquí que desde aquí. Ahora, supongamos que la carrera de Alberto Moleiro no vaya en esa dirección. Supongamos que Alberto Moleiro termine siendo un jugador de la media y no un jugador top, que nunca se ha llamado a la selección española. Y en algún momento decida representar al país de su padre. Ahí nos encontraríamos con el segundo obstáculo, que es el tema pasaporte. Y es que no basta con simplemente ser hijo de padre cubano para jugar con Cuba. No basta ser hijo de padres mexicanos para jugar con México. No basta ser hijo de padres guatemaltecos para jugar con Guatemala. Tienes que acceder al pasaporte de ese país. Ustedes han visto que en otros países cuando van a nacionalizar a un jugador, esto ocurre en cuestión de semanas, en cuestión de días. Todas las instituciones del país se mueven en función de esto para que salga lo más rápido posible. Bueno, ese no es el caso de Cuba. En el caso de Cuba, Alberto Moleiro no va a tener ningún privilegio para agilizar el proceso. Y tendrá que hacer el proceso como un ciudadano regular. El hecho de ser futbolista no va a influir en nada. Porque el fútbol no es un deporte priorizado en Cuba. Por lo menos hasta este momento en que estamos haciendo este video. El pasaporte cubano es un trámite más demorado que en otros países. Con un poco más de burocracia que en otros países. Y tiene un costo alrededor de entre 900 y 1000 euros en total. Cuando sumas todo lo que gastaste en el proceso. Así que también habría que ver si Alberto Moleiro está en disposición de hacer ese gasto. Si este video te ha servido de algo, ayúdanos dejando un like, un comentario. O compartiendo el video en tus redes sociales para que más personas puedan verlo. Recuerda que esto es un canal que se hace desde Cuba. Así que cualquier supergracias es muy bien recibido. Y nos ayuda a continuar haciendo este tipo de videos. Si te interesa estar informado sobre el fútbol cubano. Considera suscribirte al canal. Activa la campana de notificaciones. Chao.